Uno de los eventos menos conocidos dentro de los anales de la historia de la iglesia es el acontecimiento conocido como el gran sisma del 1054. Muchas personas tienden a pensar que la primera ruptura de la iglesia como institución ocurrió en el 1517 con la inauguración de la Reforma Protestante, ¿no? Pero, ¿qué me dirías si te dijera que casi cinco siglos antes hubo una división de proporciones similares a la de la Reforma Protestante? ¿Qué y cómo ocurrió? Pues, como hemos visto en esta serie de videos, la iglesia comenzó como un movimiento entre las masas y, con el paso del tiempo, a medida en que distintos miembros de la iglesia fueron adquiriendo poder y capital político, la cristiandad pasó de ser minoría a mayoría y de un movimiento en masa a una institución político-religiosa. Esta progresión, este matrimonio entre la iglesia y el Estado, como sabemos, corrompió a la iglesia desde adentro y el nombre de Dios fue utilizado como una plataforma para avanzar diferentes agendas e intereses geopolíticos. No obstante, hace un milenio atrás, la cristiandad como institución solamente poseía una rama. No existían denominaciones como hoy día las conocemos. Sin embargo, la iglesia sí estaba dividida en dos grandes renglones geográficos y políticos, el oeste y el este. La sede política-religiosa del oeste se situaba en Roma, mientras que la sede del este se encontraba en Constantinopla, la cual, hoy en día en la modernidad, se conoce como Estambul-Turquía. ¿Por qué dos sedes en vez de una? Bueno, porque en el 330 AD, Constantino movió la capital a Constantinopla. Luego, en el año 395 AD, Teodosio puso dos líderes distintos para administrar el oeste y el este. Con la caída del imperio romano en el quinto siglo, la división finalmente fue sellada. La iglesia del este caía bajo la jurisdicción del emperador, pero el papa en Roma estaba muy geográficamente apartado, como para caer bajo su control. Estas dos sedes habían estado experimentando tensiones y forcejeos políticos, culturales y religiosos durante siglos, puesto que, aunque profesaban una misma religión, la gran distancia geográfica entre ambas sedes, los distintos idiomas primarios de ambos, las marcadas diferencias culturales y sus respectivas costumbres sumadas a ciertas diferencias teológicas, que catapultó una ruptura absoluta entre ambas sedes. Es aquí cuando llegamos al año 1054. Los protagonistas de este evento lo eran el papa León IX, como el líder de Roma, y el patriarca Miguel I Cerulario, como el líder espiritual de Constantinopla. Pero, ¿qué sucedió? Pues, Cerulario había condenado a la iglesia del oeste de herejía por el uso de los panes y levaduras en la Eucaristía, una práctica desarrollada durante el noveno siglo. Como respuesta, el papa Leo IX envió una delegación de representantes al este para tratar de resolver la disputa de una forma diplomática, ¿no? Sin embargo, tras deliberadas discusiones, los delegados enviados por el papa sometieron un decreto de excomulgación en contra del patriarca y sus seguidores en la Catedral de Santa Sofía, a lo que Cerulario respondió con su propia declaración de excomulgación en contra del papa y sus seguidores. Dicha disputa histórica de excomulgaciones mutuas no fue removida, sino hasta el 7 de diciembre de 1965, bajo el papa Pablo VI y el patriarca Atenáboros. ¿Qué podemos concluir de estos eventos? Como hemos mencionado en otras ocasiones, podríamos concluir que las ansias de poder dentro de la iglesia siempre resultan en una desalineación de la misión de la iglesia, la Gran Comisión, y últimamente esto resulta en la corrupción de la iglesia desde adentro, y esta corrupción, a su vez, resulta en fricciones de poder en donde Dios es sustituido por dioses funcionales de contrabando como el poder, las riquezas o el capital político. Pero cuando la iglesia se concentra en su misión, su pureza permanece intacta y florece bajo la bendición de Dios en contra de todo viento y marea. ¡Gracias!